Hola amores, aquí estoy bueno, vengo a enseñaros que por fin he comprado el fascículo de los vestidos de grandes diseñadores de la muñeca Nancy lo encontré y por supuesto lo compré no creo que vuelva a comprar otro no creo, mucho me tendría que gustar el vestido para comprarlo pero quiero enseñaros la diferencia ay, creo que me veis con mucha luz a ver, un momento voy a ver si arreglo la luz así mejor, verdad no da tanto reflejo de la ventana he echado la cortina y ya está pues os estaba diciendo he encontrado el fascículo y lo he comprado por el precio pero no creo yo que vuelva a comprar otro no creo que lo vuelva a comprar porque vamos a ver las condiciones que dan los fascículos pero si desde luego es el mismo precio que traía el folleto informativo desde luego no bueno, os enseño por detrás viene así como un pase de de modelos de Nancy ¿veis? como un pase de modelos y al lado del vestido de la Nancy con el vestido pues también viene la foto de la modelo con el mismo vestido en pasarela voy a leeros lo que pone detrás antes de abrir el fascículo pone Nancy colección vestidos de grandes diseñadores Planeta Agostini presenta una colección irrepetible en la que los grandes nombres de la moda española ponen su talento al servicio de una modelo de excepción Nancy vestidos de ensueño para la muñeca más querida de toda una generación pues sí que es cierto porque Nancy fue una muñeca que marcó una época a ver ¿qué más pone? y consigue de regalo tres muñecas Nancy y este archivador bien infórmate en el punto de venta habitual o en Planeta Agostini reserva ya tus entregas con tu cupón de venta y beneficiate de todas estas ventajas exclusividad recibirás las entregas a tu nombre en tu punto de venta comodidad solo tienes que reñar el cupón de reserva garantizada y entregarlo en tu punto de venta garantía recibirás tus entregas puntualmente sin compromiso puedes anular el servicio en cualquier momento simplemente comunicándolo en tu punto de venta y sin coste alguno regalos obtendrás regalos exclusivos bueno pediros perdón pero los pajaritos cantan no lo puedo editar y no me puedo ir a otro sitio a grabar el vídeo hoy imposible imposible voy a ver si los hago callar un momento continúo parece que se han callado un poquito segunda entrega fascículo más vestido de Roberto Berino con certificado de autenticidad numerado por 9,99 cada dos semanas en tu kiosco por 17,99 ahora volveré a enseñar la publicidad que ellos me mandaron para que veáis que no miento bueno deciros que el segundo modelo será este este que viene pues es un vestido corto con un volante así como en la manga y un sombrero y zapatos no me lo compraré porque no me gusta nada en absoluto por lo tanto paso de comprármelo paso bueno voy a abrir el fascículo que duro está esto por dios que bien pegado viene vamos a ver vamos a ver el vestidito viene así en esta cajita la cajita no la tiraré la guardaré para guardar el vestidito y vamos a ver bueno la cajita el vestido viene pone detrás vestido para coleccionistas no es aconsejable para menores de 14 años producido y distribuido por Planeta Agostini viene metido así como como en este moldecito vamos a sacarlo bien veis como en un medio cuerpo de plástico bueno hasta ahí vamos todo bien también venía adentro certificado de autenticidad Anibal Laguna 23.634 Nancy colección vestida por Anibal Laguna colección Satin Doll temporada primavera verano 2013 presentación septiembre de 2012 pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Anibal Laguna vale esto es su certificado de autenticidad que guardaré y este es el vestido bueno pues es un vestido como diría mi madre agullonado con unas cintas colgándose en el lateral y un encaje tipo guipur por aquí delante y por detrás se abrocha con velcro se abrocha con velcro viene forradito por dentro con otro telita tipo rasito y en este lateral en este lateral viene puesto Anibal Laguna voy a ver si trae algo más alguna etiqueta más bueno así 100% polieste las instrucciones de lavado alguna etiqueta más pues no no trae ninguna etiqueta más si le damos la vuelta al vestido voy a darle la vuelta para que lo veáis bueno vamos a ver os digo la calidad del vestido no está mal no es que la tela sea super divina pero no está mal no es mala los remates de este vestidito vienen muy bien por lo menos el que a mí me ha tocado muy bien rematadito no trae hilos por ninguna parte el vestido está dado la vuelta no trae hilos por ninguna parte viene bastante bastante bien rematado y el guipur pues tampoco está nada mal no es que sea evidentemente de una calidad inmejorable pero no está nada mal y bueno del vestido pues en calidad no tengo nada que decir que no me gusta pues no me gusta no es un modelo que me guste los he visto más feos ahí me gusta bastante más que el próximo que va a salir pero bueno no es una cosa que me vuelva loca el modelito pero bueno por el precio lo he comprado más que nada por ver que venía dentro del fascículo en esta bueno cajita no es porque no cierra en este trocito esta medio cajita vienen los zapatos los zapatos me parecen horribles o sea feos no lo siguiente super horribles porque tienen muchísima plataforma parecen de frankenstein me parecen super feos traen un lacito con un brillantito y por dentro la plantilla es plateada los zapatos me parecen espantosos feísimos feísimos pero bueno es lo que trae y no trae nada más o sea el vestido yo me he traído aquí la Nancy que os enseñé el otro día la Nancy morenita la negrita voy a desnudarla y voy a poner el vestido a ver que tal le queda para que lo veáis mientras la desnudo corto bueno pues ya la tengo vestida aquí está deciros ya os he dicho al principio que es un vestido que a mí no me gusta nada o sea cero así de grande no me gusta nada puesto me gusta aún menos que en la mano no me gusta no me gusta este tipo de ropa no me gusta cosas que no me gustan en el vestido pues mirad y además os lo quiero enseñar un momento que lo voy a coger y os lo enseño ya está aquí diferencias del vestido y la foto del vestido bueno diferencia enorme por lo menos para mí al vestido de la foto no se le ve por encima por por aquí la tela que por más que la intento meter hacia adentro es imposible la tela se sale por lo tanto o le sobra tela o los han hecho mal como veis en la foto no se ve esta tela por aquí encima para nada y luego otra gran diferencia que el lazo está en el lado contrario ¿lo veis? pues para mí esas son las dos grandes diferencias del vestido del vestido el vestido no sube tanto como sube el de la foto por más que lo intenta subir no sube imposible no sube el de la foto se le ve un poquito más subidito y por supuesto no se ve esta tela blanca que se ve aquí bueno diferencias para mí notables y los zapatos pues no tiene mucha estabilidad la muñeca con los zapatos son horribles horribles feísimos si os fijáis bien si os fijáis bien se la salen los deditos del zapato o sea que mi Nancy debe tener un número más debe necesitar un número más de zapato porque no se le salen los deditos del zapato no le queda perfectamente ajustado yo tengo zapatitos de piel que he comprado a personas que se dedican a hacer zapatitos y les quedan súper perfectos ajustaditos para que no haya nunca peligro de que se le caigan y por supuesto les quedan bien de pie y no que esta pobrecita mía necesitaría un número más si es que tienen los pies grandes te lo he dicho muchas veces demasiado grandes tus pies por lo tanto y aparte de todo tienen tanta tanta plataforma que la muñeca la pones y se te cae se cae no apoya suficientemente bien eso por ahí la muñeca ya la habéis visto ahora voy a abrir el fascículo el fascículo habla del diseñador a ver como lo pasamos habla del vestido original que ya estoy aquí viendo que bueno idéntico idéntico no es pero bueno vale es para una muñeca lo han adaptado lo mejor que han podido hasta ahí vale me callo veis aquí se vuelve a ver a la Nancy como veis no se la ve para nada la tela blanca que os he enseñado el vestido y el lazo está en el lado contrario en el lado contrario el fascículo habla del vestido y del diseñador del vestido y luego de la historia de Nancy ahora os lo enseño detenidamente para que lo veáis bueno vamos habla del diseñador a ver del vestido original del vestido original luego habla de la Nancy con el vestido puesto de Nancy con el vestido a ver que no puedo pasar las hojas y ahora aquí habla de la historia de la Nancy de sus inicios de cuando éramos niñas pues bueno lo que significó Nancy en esa época me lo me lo miraré lo veré detenidamente y luego aquí al final viene el rincón del coleccionista Nancy en el museo del traje y luego viene la foto del segundo vestido que ya os he dicho que va a ser de Roberto Berino que no me gusta nada en absoluto y no lo voy a comprar para nada paso junto con el fascículo viene junto con el fascículo vienen todas estas cositas que sería pues vamos a ver esto que es esto es para que te suscribas para que te suscribas con las tres muñecas que te dan de regalo más el archivador te pone archivador con la entrega número 12 muy práctico este archivador te permitirá guardar fascículos todos los fascículos de la colección con la entrega 20 la Nancy rubia con la entrega 30 la Nancy morena y con la entrega 40 la Nancy pelirroja o sea que por lo que veo tiene más entregas que la publicidad que ellos me mandaron a mí te pone reserva regalas y vamos a ver y qué más pues nada más lo mismo que venía dentro consigue esos regalos vamos a ver qué más pone aquí aquí pone lo mismo la otra la otra promoción que que a mí también me ofrecieron que es por sólo 250 adicionales al precio de entrega consigue los accesorios indispensables para lucir y guardar los vestidos de alta costura que serían 10 maniquís de costura y 40 cajas de zapatos y un armario esto es lo mismo que a mí me han puesto no os lo voy a leer porque ya lo leí la otra vez bien bueno esto no lo voy a leer que ya os he dicho que lo leí la otra vez y aquí me pone reserva y recibe la colección en tu casa segunda y tercera entrega por 9,99 la tercera entrega gratis en lugar de 17,9 y vuelve a repetir lo mismo aquí dentro te repite lo mismo o sea la segunda y la tercera entrega las tres muñecas la rubia la pelirroja y la morena los maniquí las cajitas de zapatos y el armario a ver más publicidad otro exactamente igual se lo han repetido será por si se lo quiero regalar a alguien y luego aquí viene pues vamos a ver aquí vienen pues las fotos de Nancy con algunos de los vestidos de la colección ves pues esto por esto mismo he comprado el fastículo por ver los el resto de los vestidos bueno pues he de deciros que de lo que estoy viendo claro os enseñaré de lo que estoy viendo solo me gustan dos tres y un posible cuarto que tendría que verlo en persona bueno los diseñadores son Juanjo Oliva de Bota y Lomba Aníbal Laguna Duyos Roberto Berino Roberto Torreta Ailanto Ana Luquin Ionfid y Francis Montesinos a ver oye está tiqueto hombre bueno os voy a no os voy a leer lo que pone todo si no se os va a hacer muy pesado simplemente os voy a enseñar alguno de los modelos este es el que yo he comprado este es bonito es un bueno bueno no está mal no está mal tendría que verlo este tendría que verlo también así veis mejor tendría que verlo también a ver os lo voy a acercar un poquito más para que lo veáis es que si os lo acerco no veo yo bueno el rojito no me disgusta este lo veo extraño pero no me disgusta tampoco el verdecito si me gusta este me gusta vamos a ver ah os he dicho no os he dicho del rojo de este rojo de este rojo el diseñador es Roberto Torreta de este que parece rosa como con un un guardapolvos así en plata que me gusta es Francis Montesinos este el verde que también me gusta bastante es de Juanjo Oliva vamos a ver vamos a ver de aquí el único que me ha gustado un poco sería un posible sería este estampado que es de Ana Luqui tendría que verlo pero bueno no me disgusta demasiado y luego he visto por aquí donde está se me ha saltado aquí y de aquí el único que me ha gustado por raro es este no me ha disgustado demasiado bueno hombre evidentemente el negro pues es un vestido bonito bueno pero tampoco nada especial pues esos son los vestidos de los que he visto por aquí que más me han gustado supongo que evidentemente habrá más vestidos supongo que habrá bastantes más pero no bueno de los posibles a comprar de los posibles a comprar y que más viene por aquí pues nada vuelve a hablar de los diseñadores de los modelos y y nada más y nada más no veo así y a ver esta hoja que no la puedo separar pues no nada más veis aquí vienen otra vez los vestidos puestos nada más en especial aquí un poquito de la historia de la Nancy otra vez y y nada más en especial bueno ahora voy a ver las diferencias con la información que me mandan a ver dónde la he puesto un momento bueno pues aquí estamos la mayor diferencia que veo evidentemente es el precio el precio vamos a ver aquí en la suscripción te pone que primero es gratis que el segundo y el tercero son a 9,99 en lugar de a ver si lo veis bien que yo no miento a ver a ver si lo veis bien que yo no miento veis el precio aquí 27,98 lo veis bueno la gran diferencia desde luego es el precio entonces mi conclusión es está Juanita por aquí ha venido a cotillar lo siento vete Juanita fuera fuera bueno pues la gran diferencia es el precio que veo que son 10 euros menos entonces o lo han bajado de precio porque han visto que era una burrada el precio que le habían puesto o es un error pero un error no sé porque yo llamé y me han dado este precio los 27,98 es verdad que no he llamado ahora mismo he llamado anteriormente pero este es el precio este es el precio que no se estoy engañando ni mintiendo por lo demás veo que más o menos es todo igual lo único que aquí me pone que o por lo menos yo entiendo que son 20 entregas no veo que vengan más entregas con el envío 6 a ver voy a poner otra publicidad bueno seguimos vamos a ver ya lo he encontrado aquí en la publicidad en la que me enviaron antes de irme de vacaciones me pone archivador con el envío 4 y aquí en la publicidad del kiosco pone archivador con la entrega con la entrega 12 con la entrega 12 también he visto que aquí pone vamos a ver primero voy con las muñecas y ahora os digo el resto la nancy rubia con la entrega número 20 con la 20 y aquí me pone que nancy rubia con la entrega con el envío 6 nancy morena con el envío 11 y aquí nancy pelirroja con el envío 19 y aquí pone este es el del kiosco nancy rubia con la entrega número 20 con la entrega número 30 nancy morena y con la entrega número 40 nancy pelirroja por lo tanto no me cuadra una cosa con otra y otra cosita que acabo de ver también por lo tanto ya me indica que no es un error de imprenta aquí en esto que se supone que también es para suscribirte en esto pone la entrega 2 y 3 por 9,99 como podéis ver la 2 y 3 y luego pone entrega 3 gratis con lo cual te están cobrando solo la entrega 2 en lugar de 17 con 9 pero aquí arriba donde te pone la segunda y la segunda y tercera por 9,99 aquí debajo te pone en vez de 27 con 98 no sé si lo veis bien por lo tanto creo que esto es un lío un lío la que se quiera suscribir tendrá que llamar instalarse bien porque creo que no condicen los precios de un lado con otros o han bajado precios o han cambiado condiciones o algo por el estilo pero desde luego no cuadra lo que mandaron la primera vez con lo de ahora ni incluso con lo que ponen en lo de ahora y yo ya os digo no voy a hacer la colección para nada chicos callaros no voy a hacer la colección para nada compraré si es al 17 compraré algún vestidito si me gusta mucho si no también paso porque me parecen caros aunque sean a 17 euros me parecen carísimos y ya está eso es lo que voy a hacer pues ya está que los he vuelto a mandar callar pues aquí está la Nancy vestida no no me gusta sinceramente no me gusta no es que sea mal vestido no es que le vea mala calidad no es que venga mal rematado no no nada de eso pero no no me entusiasma ni el modelo y por supuestísimo mucho menos si lo comparo con la fotografía esto de que se vea lo blanco por aquí no me gusta nada en absoluto no sé si será un defecto de este vestido en concreto o si será que todos son así pero desde luego eso no es lo que viene en la fotografía y bueno pues nada y encima los zapatos le quedan pequeños vaya tela bueno pues nada perdón espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis una manera más de comparar chao hasta luego